Yeah, 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 so special, reanca, full, yeah, ah, él la quita su pente y te llora bien fancy, te llora bien mala, la busque con ex y va con take away, pa' ya la vincaya, ya, mami, quito un bad girl, y esa que que que, esa que que que, aunque hay cosas sin ti normal, e no que te en di relación de nos dos te, aunque estas sin ti me son cosió, mas que esta que dentro no si, yeah, 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 y cosa por tu vida noti, honestly, y que mi forma vise copy, follow me, I know you want it, you got it, easy, y di papi mandale tipo, y papi mi quiere tipo, y no pare, Ay, que como así, pa' mi ta' cool, te enviando sabor tu 30 más cool, sé que le inguele ya pa' pintor, mis arriba ca' mataba de flor Aquí con vos así pa' mi tacón Si me han usado por tu 30 más con Mi talla en la posta mina Puedo así en ti voy a entregar Ya, ya No, 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 no Por fin es so, so deep, so deep Cuando se bote es aquí bate like Follow me, follow me, mi honey Cada vez que vota solo voy a callar me Voy a un vuelo, voto pa' mío en Akali Design o la viante, voy a sentir vos speciales Ya, ya Estámiş timbo aquí consciente Voy a pájaro, no es nada independiente No, 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 no Aquí nada no está pasando de repente Follow me, follow me, mi honey Cada vez que vota solo voy a callar me Voy a un vuelo, voto pa' mío en Akali Design o la viante, voy a sentir vos speciales Ya, ya Estámiş timbo aquí consciente Voy a pájaro, no es nada independiente No, lo acabo pa' de mi talerte Aquí nada, no te paso de irrepiente No, no te vas a Se que te irio Afele si Bovim, bovim, bovim